Ok, salam alejo 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 ¡Vale! ¡Ao nyoru de a beke! ¡Kata bunana madero nisaraka ko! ¡Ala te! ¡Ala te fuyi jugumake! ¡Ao nyeba beke! ¡Vale! ¡Vale! ¡Dang, mi mborai! ¡Mina! ¡Aishim Katali konoseigo! ¡Bon! ¡Le solda maturo! ¡Ao ka viru mba blakofe! ¡Mina viru spesale de ke! ¡Aye aka, eh, eh, fenka, fetika! ¡Videos spesial! ¡Mina viru de ke fetika! ¡Nbi yoro muna sifan! ¡Nti puso! ¡Nyumana ka seka solda maturo ka video ka! ¡Nbi barake oroni nyo ganchedon! ¡Lafya taa yoron nyo nako! ¡Vale! ¡Eh! ¡Me! ¡Aishim Katali segu! ¡Ate seka blak! ¡Wara sukoja agonmai! ¡Tel ma ke ajara niye! ¡Eh! ¡Ambi foli blak! ¡Seku bey! ¡Ah! ¡Seku nani ani faranga duku konontok! ¡Eh! ¡Ao! ¡Ao dongi dalabafoko maraka duku konontok! ¡Maraka duku konontok te seku la minina! ¡Seku ye bamanan dukudi! ¡Dongga apofo! ¡Seku nani ani faranga duku konontok! ¡Duku munu farla seku nani ka! ¡Aha! ¡Dongga amido iswarla bidoni! ¡O seku nani ye jumenye! ¡Amba damne sikoro la! ¡Awo! ¡Bito nkaburu biyoromina! ¡Wala! ¡Seku folo la yina! ¡Kana abla sibukula! ¡Katla kata sikura! ¡Katla kana siku yere yere la! ¡Awa! ¡Ode seku nani! ¡Awa! ¡Amba tla kafotu kini! ¡Ku balanza mba nani! ¡Ani balanza mkemenani! ¡Ani balanza mbi nani! ¡Ani balanza mnani! ¡Ani balanza mnkwokuruni nkili! ¡Awo! ¡Doni dukou seku! ¡Mogoya dukou seku! ¡Eee! ¡Le grenye du mali faso jikina ba seku! ¡Yeredon dukou seku! ¡Ka mbi seku befo! ¡Ka amori sou ufo! ¡Ka dukou tikilaka ufo! ¡Ka dukule unfo! ¡Ka tout tiké baka ufo! ¡Awo! ¡Ndi seka teme! ¡Ni ma foli blan golo siu la! ¡Seku murubu jara togola! ¡Ka ngolo jara shufu! ¡Ka bakarijankone shufu! ¡Ka da jara shufu! ¡Kanga talo shufu! ¡Kanga alimami lakaufu! ¡Kanga jire ono jire lakawi! ¡Kajire lakaufu! ¡Kanga mori lakaufu ono e aidara lakawi! ¡Ka turi lakaufu! ¡Nda sera mima! ¡Ani nda mase mima! ¡Miseku befo! ¡Ka atla ka! ¡Kanga siku makorofu! ¡Awo! Makorofu representante inunye! ¡Munu nyu jija malikula! ¡Nafura malima tau! ¡Ubikungumine! ¡Ubita duoke! ¡Nafura malima tau! ¡Ubikungumine! ¡Ubita duoke! ¡Ka autorite moral fu! ¡Awo! ¡Awo! ¡Sada turi toma beka! ¡Sada fu! ¡Bibea fu! ¡Kinyerela! ¡Ee! ¡Sigu dandala! ¡Awo! ¡Nanga miminake! ¡Ambudila! ¡Nantimina fenantala! ¡Wala! ¡Awere de bambana nyay! ¡Nibimina! ¡Ika kola! ¡Nite mina fenantala! ¡Ika bola! ¡Wala! ¡Ode seko kaye! ¡Awo! ¡Saniya dugu seko! ¡Awo! ¡Sigu saniya lendo de! ¡Nda bilamado nyote! ¡Awo! ¡Mali dugu te mi saniya lendo! ¡Sigu saniya lendo! ¡Aishimu! ¡Vrema! Marakala! ¡Ee! ¡Kabwa! ¡Sekoro! ¡Ee! ¡Safrula! ¡Kabwa! ¡Banangoro! ¡Kata! ¡Juru! ¡Kabwa! ¡Banangoro! ¡Kata! ¡Juru! ¡Awo! ¡Banangoro! ¡Kata! ¡Juru! ¡Ni madala ni guzurondi laka dasirala! ¡Kasoro! ¡Masinabi damine katayidi! ¡Ni ame masina ibita juru nko nana defe! ¡Wala! ¡Maloforo mounmbe! ¡Mokota hake don! ¡Mekabwa! ¡Sigu! ¡Ee! ¡Banangoro! ¡Banangoro! ¡Ee! ¡Kandala! ¡Folo! ¡Lise de kondo! ¡Lise de fide! ¡Banangoro! ¡Kabwa! ¡Lise de dala! ¡Kata! ¡Juru! ¡No! ¡Gudoron konte! ¡Aishimu! ¡Ala da! ¡O! ¡Gudoron yndalima! ¡Amba fuyima! ¡Eni chie! ¡Eni baraji! ¡Kakuma teksi la wuli! ¡Kan balima kewbo yoli yoli la! ¡Ashim! ¡Ambi fuy! ¡Dante fuy limina! ¡Awo! ¡Ambi fuy! ¡Dante fuy limina! ¡Ee! ¡Ana fuy! ¡Ala fuy! ¡Ala fuy! ¡Nee be alafu ka barga da! ¡Awo! ¡Ashimu! ¡Yee diskuru moun ke! ¡Baman angoote! ¡Politiki moko! ¡Kan anga imanenke n diskuru! ¡Amboro kono! ¡Awo! ¡Kan blam ali imaginera la politiki moko fe! ¡Amboro kono! ¡Noo nana diskuru damine! ¡Ibafu ay! ¡E! ¡Nini karsa kon nana fangala! ¡Malien gwane! ¡Abi na tama sanu gudoronka! ¡E! ¡Ala! ¡Ana! ¡Antak yen dori ka sanji wuli di! ¡Ala! ¡Antak yen dori ka sanji wuli! ¡Ashimu! ¡Ko! ¡Ko baton wuli la! ¡Ko avion wuli la! ¡Nimi midwe ka do! ¡Nimi midwe ka do! ¡Fene! ¡Kate y diofu desinashon! ¡Koflelita la! ¡Awo! ¡He! ¡Ko malikura yita asera mita! ¡Awo! ¡Ambi malikura kono! ¡Nee wo de fayengu! ¡Le malikura a vi! ¡Le malikura a deja vi le jour! ¡Ambi malikura de kono ti! ¡Politi ki moko de ti kou famo! ¡Souno! ¡Ambi malikura de kono ti! ¡Walla! ¡Ambi malikura kono! ¡O de kosan! ¡He! ¡Imanga! ¡Imanga! ¡Imanga ele shonke! ¡Imanga dota! ¡Imanga bota! ¡Imanga bose injanya! ¡Ikanga nyameo de bamiko la! ¡Nganamu! ¡Nganamu! ¡Awo te ible kui! ¡He! Ambi tabulo minka Oye malikura de Malikura avi le jour Ayode blakuna Akana ke anyana kon malikura Kama dam nede amba kono deja Paske ajamana ti kamarisheni Tu wabuka tabule Abo abika marisheni malion haki li la di Femi inkube malion Y asim bala kudike Haan Femi inkube malion de Abala kudike Ango sigile me sera Sera fle laka min kono ke Ango sigile me na nye meni Mestra laka mali min kono ke An flou de kono ti Amba dam nede la Wala ybi la Meni yu nye nga Dungo do A dunga Mitingi Bla 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 He ala Kudon e damu ye de He he Kudon e damu ye Vrema asimou Non Nei ne bi alafoga barikada wkwoyi ¿Qué es el aeroporto? 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 Mali. Yado, uye izinito no yulube paradi. Asim, kanayine ikuma kode, fereke ikuma fere na ikari kipiri. Wala, kulikurukauka lafiya, anga tuluso. Fereke ikumala. Malika boja, manadeemportation. Fereke ikumala, asim. Ko, ahon, anga furadila yoro. Ode kuyana anina, furadila yoro. Wala, umuma alifarmasu la, mali la, fwo medikama bi fere. Farmasu konon. Fwo medikama, abi fere farmasu la. Mou mene dabali ban, ornafimimbi di, mali dogoto ro fe. Iba asan, fene ka banamato tekenaya. Ato, nyanyini. Ha? Aw ni ala cha, anga furadila yoro, yoro fere tay. Anga furadila yoro. Oye yoro fere tay, anga furadila yoro, anga furadila yoro, ayan a furadila yongo angana fere. Le-mashini sont en place. Fue te fwo dung ou djouya, kati. Awa kou bo fere, aayropor i dou. He 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 he. Allahou. Ha? Dabaru, an nyo bie sion gokatcha, yoro 200 tay. Ha? Don, anga ruparo fere la, ou tan sa le ya? Ha? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. de mener a wabou de mener d'un co asim est un sauveur c'est le sauveur du mali asim nato c'est le sauveur du mali dans la germe rama jamway asim est un sauveur asim est sauverde wallabila asim nanamali sauve kabo mina c'est adi alla kanan clou de bella a wo alla kanan yada beka mene banjini asim fashimi kana futu doula ikan a futu doula menébeme nini fe kanoudoukou sa asim mouro benny ferili koulake a aropor fili cmd te fili Ayem Pepe Ferili E, 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 yoronjmetikoni Ayropor Ferili Ashim, ufosa U toko fwangu don Kanu dugo Niye foso denjugo dugo Akwoti bankwa Kanu dugo Munu toko bala Munu nyan aferi Aferi la société mima Ufwanye ala nikirakama Ni maika bana doke Vi furasora la Ala kama Ashim ufwanye Zonununge Ufwanye kou somogu fwanye Don ou toko ntora sisa Dora katitri fwansye Dla Mali laka aferi Fransima E, kome kongo Petitri fwansye yira Belgi bolo chokomina Ou toko ntora dora katitri fwansye He, he Ha Mali yende ma Milyon mwani doro ni yoron He, he Allah wakibaru Ute, uti maanyi ninga Uta asara mala Ufasu Fugari denya dateni Fugari denya dateni Ha Ali Amerika nga Anga demisani fitu nundila Munu bishina Niye ni fwuyo Bafo kononon Konitisekake Bafo konitisekake Koumogopisekani ke chokodi Kote sekake Ika Amerika nga wileka Fwany kodobuna Jeff ke firi He, he Allah Kodoko kubi Jeff ke firi Obia kodoko kubi Fem firi Eh, eh Nujerizaru por firi Sa Bafo kononon Konitisekake Konitisekake Kodoko kubisekake firi Chokodi Ha He, Allah Wanga espasi veru Ya be shuye ka Be firi Fionfeye Mali te wu ya Be firi He, ashimekana Tu bolude Apene ni alache Mwalika titiru Alinasurla Mami nye E, eh E, eh Fee Pentagon de juasafi Achika buwaka Walashi Alinasurla Mami nye Mami nye E, eh E, eh Kumangerezi Pentagon de juasafi Mami naza de juasafi Ashimanga titiru Achika buwaka Walashi Achika Bwaka Aha Sufe kundi biti Ibi jeyi tlofla Diko Ibi jeyi tlofla Nambara to Koke Dondala Abina Shurika Di Ode kosa Nene Mwoka Sochi Toy Nete Kumaw Abene Alache He Nindi Firibabado Wobala Sanda Babado Wobala Natara Yorosa Yoram Nomanga Sani Sekera Mabichi Kumate Fasweni Yoroma Bet Sekake Faswode Njugu Abene Nini Ea ala Bina Jawde Asa Jawde Ani Bintu Jawde Ea ala Ani Mamru Deni Madani Di Maliki Jaw Maliki Maliki Jaw Koroba Toma Maliki Jaw Fitini Abene 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 Siku E Mali Bilibili Chama Abora Sekou Bilibili Badede Be Mwenye Mali Gouverne Abora Sekou He He A Wode Koso Nimin Ngo Kofang At Sekou Ngo Sekou Ka Ote Fangako La Anbe Fasoko Fasoko De La Fana Kola Ala No, 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 no. 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 No, 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 no. ¿Qué es lo que se dice? que la vida de dp alakama lida constitución ganacama lico mafo oda y ni niña ni galika ali morbot lila maki ali morbot lila morboka constitución apodicama malika sample fa tu avuca prision memoria ha ha musa musa baraka naka constitución de baraka niretai constitución kana ka mali toko fo malika la nyinu malika nyetaka wanga jamana bi pibka nga blase minka ka jamana marise siminka oda yi ni constitución wala setadil ni bana ni constitución walashi ni mama bana ni constitución dabor akoroi gori jegenu nga furu ibo purula gori jegenu nga furu ibo purula gori jegenu nga furu ibo purula gori jegenu nga ibo purula ni bana constitución gori jegenu nga ibo purula ang angwe korole minanga tola fransi kamara ibo purula malika nyetaka kele ita purula ni mama bana konsisyon na ayo tegi fara otegi ka fara ere beluka hakilina kotalade ka fokande anti hakilina kotalade ni mani ni bi mama ni bi mama konsideri mama ko kate konsisyon enfein je te konsider kome un terroriste je mbi konsideri ko kafiri paske ni kafiri ke emmekre ya je te konsider kome emmekre ya paske ni mekre ya te mashiti e gori jegenu nga kosho ni mashiti cheoni musoka cheoni musoka cheflakafronyama musoflakafronyama koka duradolu ma angadambi ma autorize angadine ma autorize aya ali adama denya tabulu ma autorize ni mama kati konsisyon vokora kibu ufe paske ko bali obi konsisyon enkono kafama kafanga limite obi konsisyon enkono ni ya mebi jamane do maraka juwe aka jamane do maraku ni toro kafato na folo beishwe itato katilaka mogore blu inona okoro de ima genga bwala kaprizan genga bwala fangala obakono yara madeliko wifalo be amerika delaka kaprizan do gen wuk muna donatron vifene genre ala difakala laka aya famo don kaprizan genga bwala fangala obakono depito ubi karatu karatu ni nganamu nganamu minge falo depite komersan depite munumbu uto blonkana kadjakoke otala bli se tadi kamali seki maliyala kwa odinu konsisyon yi kamali seka a dami la odinu konsisyon yi malika nyetaka paske shariate shariate dugo dugo la la maliku mili milama mina paske konsisyon de kunte wu ayu konsisyon kunte wu da ningu konsisyon te sabukadaka jamana bikanga nyetaka nikuma mnunye konsisyon mbambolo takono ka bi alaka aw gaw aw yayi choko di ko jamana do di bi jamana do ka konsisyon sebe ayere ka faveer la konsisyon minbi fransi ka konsisyon sebe nyenlido ayere ka faveer la o mali de konflambolo malikoroy ni anga konsisyon nabali malikorade anflode kononi anga konsisyon nabali malikorade anflode kononi ni asimu bi akaviyon sa choko minkadaye aviyon bi jiki choko minkadaye avi terosu kere choko minkadaye eh maa minkadaye ano baka barake o bi jamana bi terea minyanoyi mi jamana do nga hera kofo mo mi jamana ka nyeta kofo o konsisyon de flan bolo ni o 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 no sé si aconseja y ala y comandé mario sama et oui moni ou bien y en a benin a la que n'est ce qu'elle est rame les djuti djuti n'est pas les djuti masama cassé si ça n'est ce qu'elle est wallace n'est dit les djuti sama cassé mais j'ai pas les El 18 de junio, el 18 de junio, el 18 de junio, el 18 de junio, se llama la resistencia contra los nazis franceses. El 18 de junio, el 18 de junio, el 18 de junio, se llama la resistencia contra los nazis franceses, contra los nazis macarons, que representan la Francia. El 18 de junio, el 18 de junio, el 18 de junio, el 18 de junio, se llama la Alemania. El 18 de junio, 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 el francesca francesca libéré et puis il s'y dénana francis libérés fordés armé rouge armé rouge et des serais folos flores et il est sûr qu'un mot libéré mafola on a fui il est sûr qu'un mot libéré off et du cd francis libérés de guerre mondiale pourquoi d'être ou mon foie mona mais pourquoi ma foco il se m'a ou coco du atacaba ufi no coca me con atacaba ufi y le sony americano de francés libérer des jambes guérmandias la falla falla armé rígides serén falla 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 armé rígides a lourdes serén fallo cata que lec et après america n'a sorocasé mais qu'elle est banal google 40 oka doula mais pourquoi mato 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 kado mato et francés armé jumei francés ducolo kaka francés miné c'est la monna mou femme kassé papa s'keynosomde anny film on dia a france france b tucoumenas france jaman a choumalifena jaman a dit a wo france jaman a choumalifena jamanaditi akaka bennicala l'a fiais girola voilà ah eni alache albi ni la fiemi nofe france inago soma la bita apta france abilila fiamis nove ni la fiemi la kada gica 40 frasic no vos roma la abitam nuye huh aineta no mujer depala kani danima que tu mafe a bien y ya la chine let william dura canetone la gbc bata seguj mi sidi brio y me muna bora pas que je suis sucedida family nanayi bicarbara me gete Swedish minana dp comensera y a Rallye-Paris-Dakar, en Maroc, que desde todo el mundo comenzó a atacar y atacar. Ahora, nosotros estamos en el barra, nosotros estamos en el barra de Famba, nosotros estamos en el barra de Tiena, nosotros estamos en el barra de Tiena, nosotros estamos en el restaurante, nosotros estamos en el barra. Aquí tenemos los... ¡Viva gente! ¡Viva gente, ven en el barra de Tiena! ¡Viva gente en el barra de Tiena! ¡Viva gente! ¡Viva gente! Aquí hay un dictante en el barra de Afrío, que se encuentre en el barra de la Si el Drops es des la calle, el otro de los gente, que quiera ser des esas sárapas mentes, por ejemplo, ¿es que Francia está fuera de aquí? Ya está, Francia está fuera de aquí. Instayamos con la clase de Facebook, Illinois. ¿Cómo sería el otro hombre? A mí como usted, el group es de Dubaí que ha estado viviendo en el día de kilómetros, que en el día de aquí serían los niños de los 20 años, sino en las 30 años. Si se ha diseñado Dubaí con el Dubaí, ¿Por qué la razón? ¿Por qué la razón? ¿Por qué la razón? ¿Por qué? ¿Por qué la razón? Mi padre era pobre, pero mi padre nunca voló como los políticos. Mi padre tenía dignidad. Era un hombre digno. No hay que tener en cuenta con dignidad. Mi padre era pobre, pero mi padre no voló su país para nutrir su familia. No voló un franc de su país. ¿Qué es lo que nos hicimos? 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 ¿Qué le pasa con dignidad? ents Baltimore. ¿Qué es lo que nos hicimos? El maestro es el y el de los amigos. El maestro es el maestro. El maestro es el maestro. Ahora, el maestro es el maestro. la gila anasica tamañera apoco muna coco que era a visita a siga moro nofea moro su teni ni nato gode ha demora de manabora mora sólo de abebo no bola jamón jamanabora no de general de guadimane para fin de calma en gaga bufewa cada francima polica medima a fe a comanda en el programa de fema a euranda me lleva a mi joven indones yoro yoro ni acera cabono cola y ene para el suras o des stracaniparati don democracia de gudeta y cremié de manana mona moupa perpone por la casa oración de contré porque olu cana seca jamana libéré a Dono, no, no. Como en la vida. Hehehehe. Mbokomu kwaku mi lina. Bela jelefu. Habibicham. Haku zedi sana. Nala sona. Mitlaka dukani boxona. Menga ni muru chimah. Ni la firame kuma. Ami baruge yame. Haa. Braima ambidugoke. Rasa kakuu. Alaka dany mandu ala. Alaka dany mandu. Akakula. Walai. Alaka dany mandu ala. Akatasu. Akataka demba ya koro. Abeni chukula. Neka la nyi nite. en la liga la invita a mena borana kakaribada aire lima for a cabra katabu luka memoria cara nyemua y jugodola ibik ofe mogo de laje otefukari ay nema faka tuku mogoko nema faka tuku mogo katabu luka me watidobike ni pungwe yisoro ikomvodi bisege kofi komvobi yoli yoli como gobi sege don gobi kocha manda blaca soros ranyete ii ii se tadele ii commande regi komgo ibo lula de qua yaya ibo lula de donko video ok a la cadena mandua akakula wala la cadena vacuna alaka alabla kataka de maya ko maya ansoroy don amogo mobilina babela gelifo babela gelifo akambet maure